Actualmente nos encontramos en la pantalla principal de Videolib. Si pinchamos sobre el botón más, nos llevará a nuestra galería, en donde seleccionaremos los archivos que queremos editar. Estos archivos ahora nos aparecen en la pantalla principal. Como el segundo vídeo que hemos elegido es muy largo, vamos a recortarlo, pulsando sobre él y deslizando hacia la izquierda. Si queremos cambiar el orden de los vídeos, solo tenemos que pulsar y moverlos en el orden que queramos. Ahora vamos a ver las herramientas que tiene esta aplicación para evitar un clip. Si pulsamos en Filtros, podemos cambiar el filtro de nuestro vídeo. Si pulsamos en Opacidad, podemos bajar o subir la opacidad del vídeo. En Ajustes tenemos una gran variedad de herramientas, como exposición, contraste, brillo, saturación, tono... En el botón de Transformar, podemos cambiar la apariencia del vídeo. Podemos reflejarlo, voltearlo, girarlo... También podemos cambiar la velocidad de nuestro vídeo. Podemos ponerlo a mayor velocidad... Y al contrario, bajar la velocidad del vídeo. Además, esta aplicación cuenta con una herramienta que se llama Retroceso, y la cual nos invierte el vídeo. En cuanto al audio, podemos subir y bajar el volumen. También podemos usar ecualizador y desvincular el sonido del vídeo. Esta aplicación también permite reemplazar unos vídeos por otros y fusionar dos vídeos a la vez. Además, facilita duplicar el vídeo sin la necesidad de volver a meternos en la galería. En cuanto al menú externo, las herramientas que hay son las siguientes. Si elegimos la opción de lienzo, podemos cambiar el formato y añadir distintos fondos al vídeo, tanto de color como para desenfocarlo. Si pulsamos sobre Fusionar, podremos fusionar un vídeo con otro, como hemos visto anteriormente. También podemos añadir texto a nuestro vídeo. Podemos cambiar la fuente, podemos poner animaciones tanto de entrada como de salida, diferentes efectos, cambiar el color del texto, añadir más luminosopacidad, fusionar el texto con la imagen y añadir fondos y sombras. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. VideoLip ofrece una gran cantidad de stickers para animar tus cortos. Además, estos stickers tienen la opción de poder editarse, añadiendole transiciones, decidir cuánto tiempo van a permanecer en la pantalla y añadiendole diferentes filtros, como vas a ver a continuación. Gracias por ver el video. 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 También puedes añadir filtros y efectos al video, pudiendo editarlos a tu gusto, como vas a ver a continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando nuestro video esté listo y a nuestro gusto, pinchamos sobre el botón exportar. Decidimos la resolución de los fotogramas por segundo a los que queremos nuestro video y le damos al botón de guardar. Esperamos un poco. Y listo. Y listo. Y listo. Ya lo tenemos en nuestra galería. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.